La persona que les dije que me quería dar baje con las cosas No sé si quiero otra cosa pero me anda siguiendo Buenas, buenas, buenas Escuchen los pajaritos Y vamos directo al grano Lo que se va a hacer es que se vaya cocinando Un azadorcito Ups Pero bien dañada la parte de adentro El perro, ahí está esto Para reciclar Esta cortadora de pasto, no manches, está bien gigante Es un tractorcito Lo que sí me está gustando es esta mesa para los chiquitines Se ponen en el jardín Para llevarse el tractor se ocupa una trailer Son viejísimas estas cortadoras Aquí está la tapita Y el mueble Todo roto Y todavía está bueno La podemos lavar Y lo ponemos a la venta Hay que dejarlo como estaba Ahora ya que estoy aquí Tenemos esta maceta Con su plato incluido Oh, pero está quebrada aquí en la parte de abajo La maleta igual Les muestro Porque Si no Me dicen Que se miraba bien Y esa es la realidad Que no Se ve que la cortadora de pasto Le echaron mecánica Dinero extra Para los que reciclan Dos patinetas eléctricas Chancis Si funciona No se sabe Cargadores No se ven Y partes de un mueble Tengo bastantes cargadores en la casa No hay problema Las llanditas Parece que no las usaron Limpié un poco el parabrisas El pajarito me hizo la maldad Y ahí hay otros Puguetito Todo dañado Los muebles Wow Estas sillas están todas manchadas Y rotas Nada más son dos Lo que si me están gustando Son los muebles Para guardar papeles Para guardar papeles Una sillita Con oficina Y aquí está Ya la encontramos Deja ver que si funciona Para subir y bajar Y si Muy bueno Unas sillas Mi gente Pero están rotas Y si ¿Qué creen que me acabo de encontrar? Un cuadrito Perfecto Tengo que remover todo esto ¿Qué creen que me acabo de encontrar? Ya lo logré sacar Ahora estoy descubriendo algunos trastes o decoraciones Oh, pero miren Quebrado y muy peligroso Se vaya a cortar uno Esto sí Me voy a apurar porque ahí está una persona Creo que quiere agarrar cosas Ahí está el primero Movelecito Déjame cargarte este cartoncito Me gustaría encimarlos Pero no se va a poder Giratoria El cuadrito lo pondría adentro Por si llueve Cubetitas, cubetitas ¿Qué tal los adornos? ¿Qué tal los adornos? Me voy a delatar un poco Para revisar Bien Le hace falta una llanta El juguete Cañita para pescar Palita La bici está bien oxidada Mi gente El rastrillo se queda Pero ¿saben qué? Está saliendo algo más Vean a la otra persona Que está ahí parada Me quiere dar baje Guau No lo puedo creer Que estén tirando este jarroncito De lujo Es increíble Todo lo que me encuentro Y si no lo rescatamos El camión de basura Se lo lleva Esto es lo último Y fuga Porque Ahí viene el camión de basura Esto va adentro Y fujo Y fujo Y fujo Y se puede ocupar para jardín lo voy a poner también adentro porque no se sabe que más nos vamos a encontrar adelante cartón cajitas para que el chamaquito ahí descanse a gusto sus adornitos que huele quien le pegó al bebé que huele que huele que huele que huele no están dañadas las sillitas el color así es si supieran que estos son bien carísimos por el material que están hechos y aquí pura madera parece que era de un colombio chévere chévere que se vean que no muy bien ya sabes si te gustan los videos suscríbete y regálame un me gusta gracias de antemano en un rato más le vamos a pegar una acomodada me traen loco esos caminos de basura no 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 quien dijo frío en pijamas anda el señor sacando la basura yoyoy guau que miedo la persona que les dije que me quería dar baje con las cosas no sé si quiere otra cosa pero me anda siguiendo estará enamorada lo malo es que ya soy casado me le tuve que perder ojalá y no me encuentre malas malas noticias pendiente que estoy como va a estar el clima todo oscuro mas sin embargo seguimos en la lucha adelante hay unas bicicletas los vean me intereso este cañón no quiero sacarlo con cuidadito y no ser tanto ridero lo ocupan bastante las personas que trabajan adentro cuando están pintando y secan rápido todo Rigid y es buena marca les voy a preguntar a la señora si me puedo llevar la bicicleta está afuera a ver que dice oh really yeah oh okay okay you have a lot of movies yeah can I take it yeah yeah we're just having it's just a bunch of old clothes that how much you pay for I think it's either 15 or $25 oh not bad then yeah all right oh how about this yeah if you want it okay they're old and kind of beat up but yeah if you really want it that's fine supposed to rain today right I mean like within the next hour oh you gotta go okay okay me está regalando estas sillitas son antiguas a muchos les gusta para los niños se sientan a estudiar okay so yeah I'm taking the movies okay yeah yeah if you really want them that's fine yeah they're basically just old movies on DHS so dice que las bicicletas ya no funcionan y que está mal de la cadena pero me de chance de agarrar las películas let me just be sure it's all movies it's okay yeah you're good okay they should be fine just not the best quality but they should work okay yeah thank you yeah have a good day este cañoncito me gustó y ya escucharon que en un rato más va a empezar a llover y es cierto esta es más pequeña pensé que ya estaban iguales un montón de películas pero a muchos todavía les gusta ver esto me dice deja revisar que no lleve nada personal vámonos vámonos porque sí que vaya a ver se puso más oscuro de volada adiós señor gracias lo mire con cara de preocupación como diciendo va a ser un tiradero le digo tranquilo no voy a ser tiradero no es que sea miedoso precavido que es muy diferente se ve el cielo de terror este día me fue como en feria estresado por la mujer que me anduvo siguiendo me tuve que cambiar de área para perderla luego los camiones de basura dándome carrilla olvídense voy a asegurar y tapar las cosas que nos encontramos y me pasa a retirar porque 5 o 6 marca el radar déjenlo de la lluvia hay posibilidades de tornado hace unos días en Mississippi mucha gente falleció por lo mismo denle like al video y ahí cuando se canta de famoso voy a dar mis conciertos y los voy a invitar a todos los que me apoyan y a los que comentan que eso no es lo mío los dejaré afuera vámonos con todo sin miedo al éxito se me cuidan